Pues anda ahí en las palmas, ángeles santos Que se duerme mi niño, ténelo ramos Que se duerme mi niño, ténelo ramos Pues anda ahí en las palmas, ángeles santos Palmas de Belén que mueven aire Furiosos vientos que suenan tanto Palmas de Belén que mueven aire Furiosos vientos que suenan tanto Que no le hagas ruido, corre más paso Que se duerme mi niño, ténelo ramos Que se duerme mi niño, ténelo ramos Pues anda ahí en las palmas, ángeles santos El niño está dormido Que está cansado Que está cansado Que está cansado Que está cansado De llorar en la tierra Por su descanso Sosego quiere un poco de tierno llanto Que se duerme mi niño, ténelo ramos Que se duerme mi niño, ténelo ramos Que se duerme mi niño, ténelo ramos Pues anda ahí en las palmas, ángeles santos Figuoso, hielos santos Figuoso, hielo le están cercando Ya veis que yo no tengo con qué guardarlo Ángeles divinos que va ahí volando Que se duerme mi niño, ténelo ramos Que se duerme mi niño, ténelo ramos Que se duerme mi niño, ténelo ramos Pues anda ahí en las palmas, ángeles santos Que se duerme mi niño, ténelo ramos Que se duerme mi niño, ténelo ramos Pues anda ahí en las palmas, ángeles santos Santo, que se duerme mi niño tan alojado